Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Hoy vamos a preparar unos ricos taquitos de setas que parecieran carne, pero no son muy ricos. Vénganse, vamos a prepararlos. Los ingredientes que vamos a ocupar son estos. Unas setas, unos hongos portobelo y unos champiñones. Vamos a ocupar tortillas, cilantro, cebolla en polvo, ajo en polvo, aceite de coco, sal, cebolla. Miren, las setas las vamos a deshebrar como si fueran pechuguita de pollo. Bien, las deshebramos así. Estas se hacen poquitas, aquí van a ver que son muchas, pero se hacen poquitas. Las setas ya quedaron deshebradas, entonces las vamos a empezar a guisar. La flama alta, porque vamos a sellar estas setas, no queremos que nos suelten aguita. Vamos a ocupar aceite de coco para freír las setas. Las vamos a sellar en dos partes, porque no queremos que se nos hagan... Tienen mucha humedad, no queremos que suelten esa humedad. Les ponemos un poco de polvo de cebolla, un poco de polvo de ajo, un poco de sal. Les vamos a dar la vuelta cuando estén doraditas por la parte de abajo, para que también se doren por esta parte de encima. Miren, ya están doraditas, entonces les vamos a dar la vuelta para que se doren del otro lado. Vean como se hacen poquitas, se van haciendo poquitas. Y le volvemos a agregar otro poquito de ajo, de cebolla, y tantitititas, ale, no le pongan mucho, sino se les va a salar poquitas. Para cualquier guiso que quieran hacer, hagan esto primero con las setas y los hongos y verán como les queda muy sabroso. Ya quedaron. Entonces las vamos a sacar para guisar la otra parte. Este es portobelo, estos los vamos a cortar en rajitas, así miren. Vamos a separarlos para que se doren. Lo mismo, su ajo, cebolla, y una pizquita de sal. Esto ya nos queda muy rápido, porque ya está muy, muy caliente el sartén. Ahora vamos con los champiñones. Les retiramos este pellejito. Miren. No se lavan, ¿eh? Ninguno de los hongos que acabamos de poner se lavan porque absorben mucha agua y no queremos eso. Además son limpios. Si les retiramos esto, con eso quedan bien. Ya están listos para guisarlos. Los rebanamos. Y el mismo procedimiento, porque todos, todos son hongos. Hacemos exactamente lo mismo. Estos taquitos los pueden hacer si quieren con un azor. O con champiñones nada más, o con setas, o con portobelo. Yo les estoy poniendo aquí para que vean el procedimiento con los tres es igual. Acuérdense que hay que separarlos para que no suelten la humedad. Porque al voltearlos, la primera vez, si se les juntan, sueltan la humedad. No queremos eso. Y ya quedó toda nuestra preparación de champiñones para hacer los ricos taquitos. Ahorita van a ver qué ricos tacos nos van a salir. Lo vamos a acompañar con cilantro picado y cebolla picada. Para hacerlo así, con una rica salsita. Este ya está lavadito y desinfectado. Bueno, vamos a calentar nuestras tortillas para hacer los taquitos. Esta es una tortilla de maíz. Que no se nos dore mucho, sino que quede manejable la tortilla. Le ponemos sus hongos, su cilantro, su cebollita, salsa. Al gusto, un poquito, menos, como quiera. Y así vamos haciendo nuestros taquitos, los que gusten. Uno, dos, tres, cuatro. Se le gusta con el limón también, ¿no? ¿También? ¿Sí, limón? Si les gusta con limón también. Este es nuestro taquito. Si te gustó esto que usamos hoy, estos ricos tacos, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Te esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.